I've got all my life to live, I've got all my love to give, and I'll survive, I will survive, hey, hey. Esta canción se llama Sobreviviré, Gloria Gaynor, llega su aparición en 1979, pero fue número uno, esta canción se creía que era el lado B, que el importante era el otro, y que se llevan la sorpresa, Sobreviviré es en español, una canción disco originalmente interpretada por esta cantante, estadounidense Gloria Gaynor, lanzada en 1978, la letra de esta canción describe en primera persona cómo alguien encuentra fuerza personal mientras se recupera de una separación que casi le inclina al suicidio. Es una canción que como Gloria Gaynor es un símbolo de la música disco. La canción también fue grabada en español, quién sabe si la tengamos aquí, por la misma Gloria, siendo pionera en grabar una de sus canciones en lengua castellana, lo que después motivó que un grupo también la hiciera en español, el ABBA. Pues es un éxito y como que invita a moverte, a animarte con el propósito original. Cambiamos al español. Hice la letra pensando que nunca podría vivir sin ti a mi lado. Pero luego pasé tantas noches solamente pensando en cómo me habías herido y me volví fuerte. Aprendí a sobrellevarlo. No, creo que se saborea más en su idioma original. Es que alguien la convenció de venir a grabar en español. También graba con Miguel Bosé y la rescata, porque ella ya se había dedicado a ese cambio de religión y se dedicó a eso. Pero además el acompañamiento. Sí, curioso porque sigue sonando actual la canción. Sí. Tiene 40 años. Sí, sí, suena actual. Y la pones y la gente se divierte igual. Y además cantó éxitos de película de El Ojo del Tigre, El Calor de Esta Noche, no sé qué. Y todas. La mujer parece tan actual como hace 40 años. Margarita Aventura Hernández, 75 años, en Cuautitlán, Iscali. En el 85 tuve cáncer de mama y en ese momento hice mía la canción de Sobreviviré, porque tuve que luchar contra el rechazo de mi esposo, las quimioterapias y todos los malestares que provoca. Pero con esa canción me daba ánimos para echarle ganas y salir del cáncer. Yo seguí trabajando. Mi esposo, como pensó que yo me iba a morir, iba a poner a su nombre un terreno que tengo. A pesar de no tener su apoyo, yo luché y hoy estoy libre del cáncer y sobreviví. Esta canción revivió, según algunas llamadas, recuerdos y ánimo y entusiasmo. Sí. Y esa es la ventaja, el por qué la música la integra, porque en algún momento de tu vida puedes relacionarlo con el texto de la canción. Sí. Alguno. Se daba mucho con las canciones disco. Hay unas hermanas, unos sisters, que ponen la igualdad y el compañerismo entre las mujeres sujetas a discriminación o a maltrato. Y no me acuerdo con quién era. Y no me acuerdo con quién era.